DJ Flaco, el original DJ Vaquero, en la iguana discoteca Tú me quitaste el aliento, te robaste un beso Mis suspiros y mis sueños, tan solo con mirarte Tan solo con proparte Tú te metiste en mi vida, como de juego entraste Y no encontraste la salida, te adueñaste de mí Me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste Con que derecho obligas a mi mente que en ti piense cada día Vivía en la realidad y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía Con que derecho te adueñaste mi alma, mis latidos y mi cuerpo Y obligas a que seas tú mi único alimento Y ya no puedo sacarte de adentro Con que derecho, con que derecho Me quitas el sueño La iguana discoteca Y seguro que no tienes ningún derecho Y seguro que no tienes ningún derecho, chiquitita Tú me quitaste el aliento Te robaste un beso Mis suspiros y mis sueños Tan solo con mirarte Tan solo con proparte Tú te metiste en mi vida Como de juego entraste Y no encontraste la salida Te adueñaste de mi alma Me cambiaste la vida Con tu belleza y con tu astucia me enredaste Y de mí te adueñaste Con que derecho Obligas a mi mente Que en ti piense cada día Vivía en la realidad Y ahora vivo en fantasía Desde aquel día en que yo te hice mía Con que derecho La iguana discoteca Y los super jueves del noventa y nueve Sí, nueve, nueve Por la iguana discoteca Y todos los jueves Que la cerveza doméstica Tequila de la casa Y margarita Solamente noventa y nueve centavos Toda la noche Además Las damitas mayores de dieciocho Entran completamente gratis Gratis toda la noche Caballeros No se agüiten Únicamente la entrada para ustedes Cinco maritos Así es que el jueves Inicia tu fin de semana con nosotros En el único y auténtico Iguana discoteca La iguana discoteca Que no le digan Que no le cuenten La iguana lo tiene todo Dos pistas para bailar Lo que a ti te gusta Barras internacionales Seguridad Dentro y fuera de lugar Padre parking Show de luces Los mejores DJs DJ flaco DJ vaquero Y DJ tamalero Y el DJ tomatillo Haciendo de las suyas Y sobre todo Buena música Y las de las más hermosas Están en iguana discoteca Los caballeros más perrones Disfrutan en iguana Así es de que ya lo sabes Todo lo mejor que puede tener una discoteca Lo encuentras en iguana discoteca La iguana discoteca Aunque me duela Voy a sacarte de mi vida Te lo juro Voy a olvidarte Si es posible No lo dudo Que ya tus besos No le hacen falta a mi ser ¿Qué tal amigos? Les saluda Polo Urias Y La Máquina Norteña Para que sigan viendo ¡Iguana TV! Moviendo la colita Todas las mamitas Moviendo el bizcocho Bien rico y sabroso Moviendo caderas Toditas las buenas Y como lo mueven Todas las costeñas Ha llegado este ritmo Pa' todas las nenas No importa si en blanca Tampoco morena Me vale esa engorda Chaparra o flaquita Casada, soltera Toda divorciadita Yo quiero lo muevan Todas en la pista Moviendo el bizcocho También la colita Anda costeña Ponle sabrosura Para que en la pista Siga la retura ¡Ey mi gente! Vamos a empezar Con la rechera ¡Soy el bizcocho! ¡Soy el bizcocho! Las que están bailando Moviendo el bizcocho Las que están cheleando Moviendo el bizcocho Las que están freseando Moviendo el bizcocho Las que están fajando Moviendo el bizcocho ¡Epa! Y seguimos celebrando los cumpleaños por partida doble. ¿Cómo se le están pasando hoy, mija? Muy bien, estamos aquí celebrando mi cumpleaños, el día de mi hermano. Está muy bien aquí. ¿Cómo te estás pasando, mijo? Muy bien, aquí con toda mi familia. ¿Quieres mandar saluditos? Un saludo para toda la familia de Gaspar y hay todos de Gizalas. ¿Y tú, mija, dónde vas a mandar saludos? Para toda la gente de Guanajuato y a todas aquí mis amigas que me acompañaron a celebrar mi cumpleaños. Y seguimos celebrando los cumpleaños con una chica guapa. ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy, mija? Bien. ¿Quieres mandar saluditos? Saludos a todos los que están viendo La Iguana. ¿Quién linda allá? Me dicen el parrandero porque ando tomando licor. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Polo Urias. Y la máquina norteña. Y por supuesto, Anita también. Ay, gracias. Qué bárbara y súper halagada de tener aquí nada más y nada menos que al campeón de campeones y su máquina norteña. A ver, cuéntame cómo están. Pues muy bien, muy contentos. Creo que un poquito más rellenitos cada día más. No, muy contentos, muy contentos, Ana. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente, a todos los televidentes. Y pues a nombre de todos los muchachos por acá. Mi amigo Ponchito, que es el que toca el sax. Alfonso Domínguez, saxofonista de La Máquina Norteña. Un saludo a toda la raza, ¿eh? Jorge Vázquez, bajo eléctrico y segunda voz. Ok, por allá. Eric Curias y baterista. Víctor Madeanes, acordeón y teclados. Bonitos boludas, el box esto. Pura tentación, pura tentación para uno que bárbaro. Mujeres, mujeres, mujeres. ¿Por qué ustedes nomás andan pensando en las tentaciones? Sin comentarios. Vamos a entrar a la entrevista, boludo, a ver. Fíjate, muy contento de verte y encontrarte por acá. Hacía tiempo que no te mirábamos por allá, por las áreas de nosotros. Y nos da mucho gusto volver a verte por acá en Dallas. Y pues un saludo para toda la gente bonita que siempre ha seguido la huella de Paul Urias y La Máquina Norteña. Te comentaba hace unos momentos que estamos ahorita fabricando un disco ya, que viene ya próximamente. Un homenaje, un homenaje a los que fueron grandes y siguen siendo grandes en el gusto de mucha gente. Este, yo soy un fanático de esas personas y yo creo que como yo hay muchos también. Este, tú conoces muchos éxitos de esas personas a los cuales me refiero. Que le estamos haciendo un homenaje muy importante y que ya en unas, pues yo diría que en un mes ya completo ya tendríamos el disco ya totalmente ya fuera para la venta en todas partes. Este, ya están listos todas las tiendas disqueras que van a vender este proyecto. Y nosotros, pues listos también para llevarlo a la radio. Vamos a visitar por acá. Ahora sí que vamos a trabajar un poquito más. Vamos a andar por la radio, vamos a andar por la tele, vamos a andar por muchas partes promocionando este proyecto. A ver, ¿qué le parece a la gente? Pues me imagino que va a ser otro exitazo como los que has tenido anteriormente y muchas felicitaciones. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en la iguana discoteca. Un besotote a toda la raza que realmente se está perdiendo este baile de lo que se perdió. Ni modo. La verdad que sí Ana, fíjate, la gente de San Luis Potosí, la gente de Chihuahua, de Zacatecas, de por allá de Coahuila, de tu tierra, de Tamaulipas, de Monterrey, de Nuevo León. Gracias a toda la gente de nuestro lindo país que es hermosísimo y que radican aquí en la ciudad de Dallas, Fort Worth, todos alrededores que han seguido nuestra música por muchos años. Como dices tú, a lo mejor los que no vinieron no saben ni lo que se están perdiendo, pero los que están aquí en el interior del hogar de la iguana pues se la están pasando bien padre. Y nosotros ya estamos más puestos que un calcetín para dar el 100% en el escenario para toda nuestra gente por acá porque ya tenemos mucho tiempo. La verdad que no venimos a complacear a nuestro público aquí de Dallas. Y nosotros ya estamos más puestos que un calcetín para toda nuestra gente por acá porque ya tenemos mucho tiempo.